Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a empezar con los videos 2021, enero 2021 Acuario, quiero arrancar con vos, porque estoy maravillada con todo esto de tu era, la era de Acuario, yo me siento super identificada, porque bueno, es mi signo ascendente, pero hacerte una carta astral o natal, buscá en Google, vas a encontrar un montón de sitios web y fíjate que planeta tiene tu signo claramente ahí, vas a estar super beneficiado en esta era, increíble, increíble el crecimiento que vas a sentir Acuario, la verdad que estoy muy contenta y bueno, vamos a hacer para empezar, si, estos primeros videos de enero 2021, como una mini canalización con los Yosén, voy a sacar algunas cartas, como algo predictivo para este año, para vos Acuario, en tu era también, y luego hacemos la lectura como hacemos siempre, preguntando al Tarot, que siente, que piensa, y que hará al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos Acuario, vamos a empezar con la canalización, sin antes decirte, que conectes con el mensaje del Tarot, que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando, a tu evolución, y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro acuariano o acuariana, canalización, enero 2021, para todo el 21, perfecto, cartas Oshosen, déjame decirte Acuario, que concuerda muchísimo con la energía que vas a tener para este año, para este próximo mes de enero, energía de avance, energía de, me sale la carta de somos el mundo, y la carta de los viajes, así que te veo viajando por el mundo Acuario, te veo conociendo lugares nuevos, conociendo gente nueva, abriéndote al mundo y de donde perteneces claramente, entregando con totalidad tu energía, tu sabiduría, y teniendo nuevos proyectos, nuevo avance para vos, así, que disfrutes momento a momento, cada situación que te pone el universo delante tuyo, y que vayas adelante, pero con más firmeza que nunca, Acuario, claramente estas cartas te recontrafavorecen, me alegro muchísimo por vos, yo me pongo recontenta, porque también lo veo para mí, obviamente, más el tema de los viajes, así que, bueno, vamos a empezar con la lectura de expareja, me encanta tu signo Acuario, era de Acuario, ni más, ni menos, ¿qué siente tu expareja o persona especial? Primera quincena de enero, Desplegamos con Rider White, Rosa Cruz, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, si perteneces a la comunidad de Facebook, dale like a mi fanpage, seguime, que bueno, ahí también subo, lo que más me está pidiendo ahora Facebook son interactivos, elige tu opción, así que los vuelco ahí, así que si te gustan esos tipos de interactivos, mandate al Facebook, o si querés Instagram también hago interactivos, subiendo directamente una foto, Arroba Supernova y un bajo tarot, me encontrás con el simbolito, como ya saben, de la flor de loto, Lina, bueno, esta me la regaló mi amiga Astrid, y vamos, y en la mesa a full, vamos a empezar, mis acuarios, a ver, primera quincena de enero 2021, no lo puedo creer, vamos a empezar, ¿qué siente tu ex o tu persona especial? ¿qué piensa? ¿qué hará? bien, Acuario, antes de empezar, si te sentís súper identificado con mi lectura, si te gusta cómo hago las lecturas y las interpretaciones, también podés acceder a una lectura privada ingresando a mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com, ¿sí? muy bien, así podés sacar una lectura de manera personalizada. ok, bueno, interesantes las cartas que te salieron, Acuario, déjame decirte, ¿sí? vamos a ver para esta quincena, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex. bueno, en cuanto a los sentimientos, me sale la recano mayor del papa, que acá en la egipcia se llama el jerarca, y mucha carta invertida, mucha carta invertida, yo veo como una persona que aún siente que se fue estando enamorado o enamorada, ¿sí? se alejó estando involucrada, involucrado sentimentalmente, se ve dolor, tristeza, lejanía, un corte, entonces, ¿qué te puedo decir? yo no veo acá una persona que esté aún sana, o sea, esto le sigue causando dolor, le sigue causando tristeza, le da mucha pena, veo pena en esta lectura, Acuario, déjame decirte, por lo menos para esta quincena, creo que es un corazón herido, no sé qué situación viviste, o bueno, cuánto sé que te separaste, pero eso se ve más en, bueno, están los datos de la persona, pero así como es una lectura general, esta es la impresión que me deja esta lectura, de ver a una persona que aún sigue teniendo sentimientos y que está dolida, ¿ok? y que bueno, está con esta sensación de soledad, que le data tu ausencia, ¿bien? y que bueno, claramente Acuario, acá se ve que esto fue algo como que quizás no quedó otra, te podría decir. En cuanto a los pensamientos, reafirmo los sentimientos, mirá la carta que me sale, el nueve espadas, esto es para el curso de tarot que doy, para mis alumnos, más triste no puede estar esta persona llorando por las noches. Creo que sentía con vos un compañerismo que no lo sintió nunca con nadie y que era todo, una amistad, una pareja, un vínculo íntimo, algo así, o que siente que lo dio todo. Mentalmente esta persona piensa, yo lo di todo, no podía hacer más nada, algo así. Pero también me sale esta carta que es la fuerza de los arcanos mayores, acá se llama la persuasión, en el tarot egipcio, y me habla mucho sobre la comunicación, sobre querer animarse, es una persona que le gustaría comunicarse con vos, lo que pasa es que no se anima, no se anima, estás juntando coraje, acciones a futuro, bueno, acá por ejemplo me sale la comunicación de un acuario, vas a tener comunicación, esta persona va a aparecer, si tiro bomba de humo va a aparecer para esta quincena, esta es la carta que más me lo dice, donde van a tener comunicación fluida, donde van a, no sé, empiezan a mandarse whatsapps, o algo, no solo un me gusta, hay comunicación verbal, ok, se ve que se va a dar para esa época, pero dejame decirte que no vas a encontrar una persona, o sea, vas a encontrar a alguien diferente, sí, creo que también puede haber aún un poco de resentimiento, y que notes frialdad de parte de esta persona, me olvidé de decir los signos involucrados en la lectura, los voy a decir ya, me van a matar, si no, bueno, acuario, acuario, no sé si es tu historia, pero bueno, si el signo solar no es acuario, puede ser su sol, luna, ascendente de Venus, o algún planeta, pero bueno, acuario, acuario, acuario aries, acuario tauro, acuario escorpio, acuario leo, acuario cáncer, bueno, esos serían los signos, ok, entonces como estaba diciendo, va a haber comunicación, pero va a estar, podría decir que va a ser un poco fría, o quizás distante, o quizás alguna echada en cara, ojo, no sé por eso cuánto sé que se han separado, pero bueno, acorde a la situación, obviamente, si acuario, en definitiva, se ve que esta quincena, esta persona, claramente, va a estar, por alguna razón, va a recordar, situaciones que vivieron, y ese, ese recuerdo, fuerte, intenso, dos caminos, acuario, una que se comunique, acá me sale, la comunicación, y la otra que, bueno, la agarra estrés, depresión, o bueno, y se queden ahí, en el molde, sin animarse, a más, habrá que ver, acuario, dejame los comentarios, si estás atravesando esta situación, me encanta leerlo, que me pongan, abajo del video, yo lo leo todo, mientras que esté con respeto, todo bien, es una lectura, como para analizar, si, está bueno verla, un par de veces, como para, no solo quedarse, con el sí, o con el no, sino con, todo lo demás, que nos ayuda, a la evolución, acuario, me encantó, hacer tu primer lectura, enero 2021, ahora un ratito, sigo subiendo los demás videos, que estoy haciendo, pero bueno, se nota, se nota acuario, que estás, divinamente, guiado, en todos, todos los aspectos, porque se ve, mucha prosperidad, y bueno, claramente, esto era acuario, esto era, te mando un beso enorme, y nos vemos, en otro video, de expareja, primera quincena, enero 2021, no lo puedo creer, un beso grande, hasta luego,